En la comunidad de San Patricio Comalapa, donde inicia Chontale, fue recibido Monseñor Marcial Humberto Guzmán por miembros del clero y fieles católico que posterior lo acompañaron en una caravana vehicular hasta llegar a Juigalpa, donde fue recibido por las autoridades municipales y el administrador de la diócesis, Monseñor Paul Oporta. Monseñor Marcial Guzmán, sea bienvenido a esta diócesis de Juigalpa, su diócesis, a estas bellas tierras chontaleñas y riozangaleñas que ahora son su casa. Soy pastor para todos, todos van a estar en mis oraciones. Luego se trasladó a la catedral donde fue consagrado obispo por el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano y posterior lo dejó en la silla de donde dirigirá la diócesis de Juigalpa. El Señor ha escuchado sus oraciones y me ha mandado a mí para que anuncie la buena noticia. Los fieles católicos esperan que el nuevo obispo de la diócesis tenga cercanía con los pobres y que siempre esté del lado de la población en momentos difíciles. Nosotros tenemos como pueblo todidita la esperanza de que nuestro obispo vele por los pobres, que nuestro obispo vele por los intereses de los más humildes. Nosotros siempre estamos seguros los católicos que es un pastor que está para su pueblo en los momentos difíciles, en todo momento está con nosotros, eso es lo que nosotros esperamos de él y estamos seguros que así será. Doña Leila Guzmán es hermana de Monseñor Marcial y considera que él será un obispo humilde y para todos. Bueno, siempre le trabaja con humildad, él siempre es muy humilde con todas las personas. ¿Espera que sea un pastor para el pueblo y no para otros sectores? Claro que un pastor, será un buen pastor para el pueblo. Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallo se convierte en el cuarto obispo de la diócesis de Juigalpa. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Gracias por ver el video.